Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos Hoy con Daredevil, la primera temporada del capítulo 8, se llama Shadows in the Glass, como sombras en el vidrio Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers terminen el video, ya Bueno, bien bueno este capítulo se trató 95% de Wilson Fisk Primero se ve una escena en la que él se levanta y y se prepara el desayuno y se viste, todo de lo más normal, con una música muy bonita y todo eso, el caso es que se ven muchos recuerdos de cuando él es niño cuando se ve en el espejo se ve como un niño gordito pero lleno de sangre salpicada, entonces uno no sabe que es lo que pasa poco a poco se ve que el papá se estaba lanzando como para para estar en el senado o ser diputado, una cosa de esas y al parecer pidió mucha plata para eso y entonces la mamá estaba preocupada por eso y el papá, bueno, como que le pegaba y después se ve una parte en la que él llega con un labio roto el Wilson de niño y él va y le dice de quién fue el que lo hizo y ellos van y el tipo le pega con un bate y le dice a él que lo patee y lo sigue pateando bueno, una cosa horrible se ve una parte en la que está hablando Karen con Foggy en la oficina antes de que llegara Matt Murdoch Daredevil y están hablando de que oye, que no quieren ocultarle eso no sé qué y él justamente oye algo de eso y por supuesto debe haber oído todo pero si sos loco y entonces al final Karen le dice y bueno, le explican que este reportero que se llama Ben los va a ayudar con eso y entonces le dice no, pero no hagan esas tonterías no sé qué la primera regla va a ser que vamos a hacer las cosas por la ley no a las cosas así de a lo loco bueno, ¿y cuál va a ser la segunda regla? no, no sé está inventando poco a poco así que no sé y bueno, después la segunda regla era que no salieran de ahí y tal porque era peligroso afuera el caso es que empiezan a investigar y van viendo que hay algunas conexiones entre algunas empresas y eso en algún momento Daredevil se le presenta a Ben y le dice que sí que hay gente que él quiere que confía en él y que por eso él va a confiar en él entonces le dice bueno, ¿qué información tienes? y le dice el nombre Wilson Fiske él es el que está haciendo todo y no sé qué y al final lo convence y entonces Ben empieza a escribir el artículo sobre Wilson Fiske después se ve que va la China a hablar con la señora Gao a hablar con Wilson Fiske y le dice principalmente que él está perdiendo el control sobre las cosas y que si lo sigue perdiendo él va a hacer negocios directamente con Nobu y con Leland y que bueno pues se va a saltar a Wilson Fiske y ahí se pone bravísimo y tira a la mesa y eso bueno de hecho ahí es que él descubre que ella sabe inglés y que ella sabe que él habla chino y que de hecho le dijo ya Nobu sabe que tú hablas japonés no yo creo que no el caso es que él sabe todos los idiomas y se hacía loco y le pedía siempre a Wesley el compañero el que siempre dice que este es su su empleador que lo tradujera entonces bueno ahí los dejó solos y hablaron él se puso bravo tiró la mesa después de que se fue a la China y llega Wesley y le dice pero yo no te llamé entonces le dice bueno a veces no siempre es así entonces le trajo a Vanessa para que lo ayudara entonces él le contó la historia a Vanessa que es lo que uno está viendo en los recuerdos al final se ve que el papá manda a Wilson a ver en la pared que resulta ser una pared blanca muy parecida al cuadro que él compra y que él tiene en frente cuando él se levanta todos los días en la mañana y que es como que lo que lo tranquiliza cuando se levanta todo asustado en la mañana ya de grande entonces lo manda a ver en la pared y empieza a pegarle a la mamá pero horriblemente al final Wilson agarra un martillo y le pega varios martillazos en la cabeza del papá y pues lo mata y el caso es que la mamá le dice tráeme la sierra y empiezan a cerrarlo o sea cortarlo en pedazos y él al final se ve que le explica a Vanessa que tardaron una semana en botar las partes en el río poco a poco y que bueno que nadie se preguntó nada de él porque pensaban que era que lo había hecho el de la mafia italiana que era la que gobernaba la ciudad ahí en ese tiempo y que bueno que él se había ido huyendo y tal pero bueno el caso es que fueron ellos y fue así súper terrible toda la historia de Wilson Fisk horrible el caso es que cuando está Ben escribiendo la noticia de lo más interesante que saliendo a la luz no sé qué mientras él lo está diciendo se ve a Vanessa ayudándolo a vestirse y toda la cosa y bueno lo está ayudando a vestirse porque salió en las noticias diciendo que salía a la luz porque él quería ayudar a la gente pero que no se le supiera que era él y eso pero como ahora no se puede por culpa del enmascarado entonces él sale a la luz y todo el mundo aplaudiendo y tal entonces Ben borra el artículo también resulta que uno de los policías que fueron disparados en el capítulo anterior que es uno de los que seguía a Wilson Fisk dice que se levanta que entonces ellos temen de qué va a hablar entonces mandan al compañero que también es policía de Wilson Fisk a que lo matara entonces él viene y le pone la inyección para matarlo en la vía y ahí llega Daredevil y lo deja inconsciente al otro policía y le pregunta a este que despertó un millón de cosas y al parecer él le dijo todo y eso fue lo que él le dijo a Ben al final pero bueno al final le echaron la culpa toda al enmascarado pues a Daredevil bueno sí de verdad se parece mucho al estilo de Batman y la ciudad que aquí se llama Hell's Kitchen como si fuera la cocina del infierno ahora él lo llaman el demonio de la cocina del infierno o sea horrible todavía no es Daredevil sino el demonio de la cocina del infierno que suena aún peor se parece mucho a Gotham a ciudad gótica y bueno y también se parece a la ciudad de Black Lightning o sea todo así corrupto horrible todo oscuro pero bueno vamos a ver qué pasa ahí qué pasa con Wilson Fisk que ahora salió al aire déjenme sus comentarios abajo para ver qué les pareció este capítulo y qué capítulo y qué serie quieren que les comente déjenme su like y suscríbanse hasta luego y suscríbanse y suscríbanse